Y ese hombre, yo me acuerdo, pastor, que yo escuchaba la cuchara moviéndose en la cocina. Y yo tenía un humo tan grande y en droga que yo no podía levantar la cama, levantar la cabeza, perdón. Y cuando yo levanto la cabeza, ya el tipo está arriba de mí. Dios mío, él estaba en la cocina buscando cuchillo, ¿verdad? Sí, yo escuchaba, pero no lo veía. El sonido, ¿cómo? El sonido. Y cuando ese tipo me da la primera, yo nada más me acuerdo de la última, que fue cuando me paré, que los niños míos estaban llorando. Y un vecino mío que se llama Bambinito, yo vi que entró con un blot en la mano y entonces ahí el hombre salió corriendo. Pero cuando él me dio la última, que fue aquí, yo caí. Y yo duré tres días interno en el hospital. Ocho puñaladas. Ocho puñaladas me dio. Y el doctor dijo que si me ha sido con un cuchillo, él me mata. Pero a mí me libró la mano de Jehová. ¿Y con qué fue que le dio la puñalada entonces? Con un destornillador. Dios mío. Con el destornillador de cerrar la puerta. Un tría, con un tría. Con un estría. Dios mío. Y yo tengo todos esos punzones ahí en la espalda. Dios mío. Porque fue durmiendo que él me dio. Entonces, hoy en día, yo no puedo callar, yo no puedo decir de dónde Dios. Yo tengo que hablar de adónde Dios me sacó. Dios mío. Yo no quería estar vivo, pastor. Yo quería estar muerta. Porque con todo lo que nosotros pasamos en la calle. Y con todo ese menoprecio que Satanás nos tiene como un títere. Porque somos un títere cuando estamos fuera de él. Así es. Dios. ¿Nosotros hacemos lo que Satanás nos manda? Uh-huh. Nosotros hacemos lo que Satanás nos manda. Dios mío. Y yo me acuerdo, pastor, que yo fui al mercado y compré dos sobrecitos de trepacitos. Y yo me lo bebí también. Dios mío. Trepacito es un veneno. Veneno trepacito. Dios mío. Y yo lo bebí. Y hoy en día estoy aquí. ¿Quién me agarró las manos de Jehová? Wow. Por eso, porque yo no sabía que... Yo no sabía, pastor, que era que Dios me estaba conservando para traerme aquí. Para yo decirle a usted de que Cristo cambia. De que Cristo transforma. Dios mío. ¿Cuántas veces usted intentó con su vida, señora? ¿Cuántas veces usted intentó que traje la vida? ¿Cuántas veces? Como tres veces. ¿Una con trepacito y las otras veces igual? Me corté toda la vena. Dios mío. Y ese hombre que me iba a matar. Wow. También hubo un hombre que me tiró de una segunda y tengo una operación en la pierna. Wow. El papá de mis hijos me tiró de una segunda y duré más de seis meses, coja, que no podía caminar. ¿De un segundo piso? De un segundo piso. ¿Discutiendo? ¿Estaban discutiendo o así? Él me tiró así. Dios mío. Y aquí está la prueba, aquí está la herida y todo. Aquí es un hoyo. Wow. La prueba. ¿Y cuando usted se tomó el trepacito, ¿le llegaron al hospital o...? Eso fue terrible. Cuéntame. Porque después que yo me bebo el trepacito, entonces me mando para donde los vecinos. ¡Corran, corran, corran, corran! Y ahí los vecinos me llevan para el hospital. Dios mío. Y ya, ya yo estaba muerta porque los médicos dijeron, ya no hay nada que hacer. Porque el Espíritu Santo permitió de que yo entrara en una seta. Dios mío. Entonces yo estaba escuchando todo lo que ellos estaban hablando, pero ellos yo no me meneaba, ni abría los ojos. Dios mío. Porque yo sé que los doctores me hacían con una lamparita y me asustaban los ojos. Y de no, no se puede hacer nada. Se murió. Y cuando yo escucho la doctora, porque era una doctora que dice, llévenla para atrás. ¿Usted sabe para dónde era que me iban a mandar? A la morgue. Al mundo de los muertos. Dios mío. Y ahí yo comencé a vomitar. ¡Wow! Y ahí comencé a vomitar y usted sabe qué más. Sí, sí. Evacuar y a vomitar. Ya lo sabes. Dios mío. Pero ahí no había nadie. Se fue el veneno. El veneno se fue. A mí me metieron tres días intensivos. Dios mío, Padre amado. Tres días intensivos. Aleluya. Y no fue lo que me dien de alta. A mí no me dien de alta. Yo me escapé del hospital. Ah, bueno. Cuéntanos eso, Cielo. A Dios. Ya yo estoy pasando este proceso. Ya yo me siento bien. El cuerpo mío estaba verdecito. Verdecito. Yo tenía... Yo tenía un... Yo estaba paría. Y mi hijo tenía cinco meses de nacido. Yo acosté a mi hijo en la cama y le di un beso. Y le dije hasta... Al niño yo le dije hasta nunca, papi. Se despidió de él. Me despidió de él. Y después que me debo el tres pasitos, yo voy a la cama y después digo, ¡Ay, qué fue lo que yo hice! Y mira el niño. Y miro el niño. Y yo digo, ¡Va! Comienzo a aclamar a Dios. Y yo va, me dijo, ¡Llama a los vecinos! ¡Wow! Y por eso estoy viva. ¡Gracias a Dios! Y después a los vecinos. Dios mío. ¡Gracias a Dios!